buenas espero que estén bien el día de hoy les tengo un vídeo algo informativo y sencillo lo que pasa es que roblox en los últimos días ha estado sacando nuevas chaquetas o ropa 3d esto en sí me gustó mucho y a la vez no tanto por algunas chaquetas que en sí no me gustan demasiado pero en sí fue un cambio grande y en lo personal me gustó el día de hoy en la mañana muchos creadores de la comunidad de roblox han estado sacando sus propias chaquetas y ropa en 3d por lo cual me pareció interesante y han estado sacando una gran variedad de ropa que en sí combinan bien y con un diseño bonito he comprado algunas de ellas y las he probado y combinado y pues personalmente me gustaron mucho pero pienso de que hay algunas ropas en lo personal algo malas para mí o que no me convencen tanto pero obviamente eso ya es algo personal mío y a algunos otros jugadores les pueda gustar les recomiendo ir al catálogo y explorarlo un poco en la nueva sección de chaquetas para así encontrar alguna que les combine y puedan comprar como pueden ver hay mucha variedad de ropa y habrá mucha más variedad así que les recomiendo revisar este apartado de vez en cuando para así estar al pendiente de las nuevas chaquetas y sacos de los creadores de roblox y tal vez si es que hay algunos ropa gratis de roblox aunque dudo un poco que roblox añada más ropa gratis de la que ha añadido una cosa para hacer que no gasten tantos robux con esta actualización de roblox con las chaquetas y si eres algún jugador de pc es comprar las cosas con lua que ya hice un vídeo de ellos y tal vez les pueda servir de ayuda y así obtener un 40 por ciento de descuento con esta ropa solamente recuerda que este método solamente funciona en pc y otra cosa es que no se puede obtener comisiones en tu misma cuenta aunque no profundizaré tanto porque ya lo había explicado en un vídeo anterior les dejaré el link de mi vídeo de lua para que puedan hacerlo y así obtener un descuento en algunas de estas chaquetas y bueno sé que el vídeo ha sido muy corto pero quería hacerlo lo más corto que pude y lo más informativo posible espero que les haya gustado y servido este vídeo muchas gracias por todo su apoyo y por los 500 suscriptores lo aprecio muchísimo muchas gracias por ver